¿Cómo funciona la soldadura rotativa de fricción? Veamos, aquí un elemento fijo empieza a rotar a determinada velocidad o aceleración angular y lo hace en contacto con la pieza que se desea soldar. Una vez alcanzada la temperatura de soldadura o de fusión, pues la máquina se detiene y hace un pequeño empuje para que la soldadura sea 100% hermética. Y esa es la principal ventaja de la soldadura rotativa por fricción, la unión hermética de dos piezas metálicas. Por eso es utilizada para soldar volúmenes cilíndricos como los ejes de transmisión, turbocompresores, válvulas de coches, camiones y trenes. Este tipo de soldadura se basa en aprovechar el calor generado gracias a la fuerza de rozamiento. El calor producido por este tipo de fricción es suficiente para soldar metales como aluminio, cobre o acero. Y este es un gran ejemplo de que el calentamiento está íntimamente relacionado con la fricción.